¡Pato! ¡Eli! ¡Lula! ¡Au! ¡Pájaro en Milán! ¡Pocoyo! ¡Poczilla! Hola, Pocoyo y Pato. ¿Qué tienen ahí? ¡Oh! ¡Un libro de historietas! ¡Esos son unos monstruos aterradores inmenos! ¡Monstruos! ¡Apuesto que también hacen sonidos aterradores! ¿Puedes hacer un ruido aterrador como un monstruo? ¡Vamos todos! ¡Hagamos ruidos de monstruo! ¡Eso es aterrador! ¿Qué es eso? ¡Un auto de juguete! ¡Creo que mejor sales de su camino, Pocoyo! Me pregunto, ¿a dónde va? Creo que Pato está más interesado en monstruos que en el auto. ¡Auto! ¡Apresúrate! ¡Alcánzalo, Pocoyo! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Una ciudad de juguete! ¡Sorprendente! ¡Parece hecha de bloques! ¡Pato, Pato, tienes que ver esto! ¡Te encantará! ¡Ustedes dos parecen gigantes! ¿Qué piensan? ¡Ya veo! Pocoyo será el monstruo simio. Y Pato, el aterrador monstruo dragón. ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Espera un minuto, Pocoyo. Pato, tienes razón, Pocoyo. Es el monstruo dragón. Y tú eres el monstruo simio. ¡Está bien! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Criaturas pequeñas? ¡Oh! No las ha visto. Pocoyo no puede ver a las criaturas pequeñas porque se divierte mucho asustando. ¡Oh, vaya! ¡Ah! Creo que Pocoyo y Pato los están asustando. ¡Vamos! ¡Vamos, Pato! ¡Espera! ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! ¡Pato! ¡Pato! ¡Es suficiente! ¡Pato, Pocoyo, detengan el juego! ¡Oh, esto ya va demasiado lejos! ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Oh, cielos! ¡Hacen tanto ruido que no me escuchan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pato! ¡Vamos! ¡Acantan tanto ruido que no me escuchan! ¡Pato! ¡Vamos, turco! ¡Vamos, turco! ¡Vamos, turco! ¡Vamos, turco! ¿Ven? Me temo que les diste un buen susto. Amigos. Todavía te temen, Pocoyo. Has aplastado su ciudad con tu juego de monstruo. Necesitas corregir las cosas. ¿Qué piensan todos ustedes? Pato y Pocoyo deben reconstruir la ciudad. ¡Sí, deben reconstruir la ciudad! ¡Buena idea! Sí, deben hacerlo. ¡Ah! ¡Eso está mejor! Regresen, pequeñas criaturas. No se asusten. ¡Cómo nueva! Pero, ¿dónde está Pato? ¡Ah! ¡También construyeron un parque de diversiones! ¡Qué bien! Pato, ¿tú eres el parque de diversiones? Bueno, ¡qué original! ¡Hurra por Pocoyo y Pato! ¡Hurra por ser considerados! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!